Hola, esto es Gabriel. Estamos aquí en la ciudad de Milwaukee asistiendo al concierto del Stadium Tour con Poison, Def Leppard, Public Crew, Young Jet. Yo creo que este es un buen motivo para hacer un video sobre sus discos. ¡Saludos! Hola, ¿qué tal? Este es nuevamente Gabriel, trayéndoles un nuevo video. Bueno, esta es para platicar de la música que se está escuchando en un tour que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Y bueno, se le conoce como el Stadium Tour 2022, que prácticamente, bueno, son cuatro bandas de los ochentas. Este, que se puede decir que son todos ellos de la era del Head Bands o Head Metal o Glam Metal, como quieran llamar. Este, que bueno, esta gira se estaba planeando originalmente para el 2020, pero por cuestiones de la pandemia se fue posponiendo. Y primero iba a ser en 2020, luego 2021, pero finalmente 2022 se está llevando a cabo. Tuve la oportunidad de ir a uno de esos conciertos y bueno, quiero platicar, como dije, de la música, que se toca ahí revisar o compartir alguno de los discos de esas bandas. No voy a hablar mucho en cuanto a la reseña, ni a dar mi opinión, ni mucho menos, porque en otro canal que se llama Conversaciones Rockeras, que es un canal en el que también participo ocasionalmente, ahí platicamos de esto. Incluso hay fotos, hay video, entonces les recomiendo que vayan a ese canal en la descripción de este video. Les voy a dejar la liga para que vayan y lo vean. Ese programa o ese video se va a estrenar martes o miércoles de esta semana, así que les recomiendo que lo vean, va a estar bueno. Pero bueno, ya regresando a la música y a los discos, como dije, esta banda, perdón, esta gira, perdón, son prácticamente cuatro bandas. Este, John Jett y The Blackheart, Poison y hay dos co-estelares que se están alternando. Un día uno cierra y al siguiente concierto el otro. Entonces, los otros dos, o los co-estelares, son Motley Crue y The Blackheart. En el concierto que yo, bueno, que tuve oportunidad de ver, el cartel era, bueno, John Jett, Poison, y en este caso fue The Blackheart, y para cerrar fue Motley Crue. Entonces vamos a hablar un poco de estos discos, de algún, bueno, no voy a ver toda la discografía, perdón, de esas bandas. Y nada más voy a mencionar algunos de los discos, de los cuales algunas canciones se incluyeron en su setlist actual. Y también, no voy por todo el setlist, porque si lo hago no vamos a tardar mucho tiempo. Nada más que hablar de algunos de estos discos. Y este, y bueno, vamos a empezar. Bueno, para empezar, perdón, pero tengo que brincar a John Jett. La razón es que no tengo ningún disco de ella. No tengo ni discos, ni cassettes, ni CDs. John Jett, cuando la conocí en el 82, sí me gustó, me gustaron las canciones que se escuchaban de ella en el radio, que eran prácticamente este, I Love Rock and Roll y Crimson Night Clover. Esas dos canciones que fueron los sencillos de su disco debut, me parece, ya cuando había dejado a las Runaways. Se escuchaban mucho en el radio, pero, no sé, yo siento que a esa edad yo estaba como que más interesado en heavy metal, tipo Iron Maiden, Judas Priest, Black South. Entonces no, no le puse la atención y bueno, ya está la fecha. Realmente no he comprado nada de ella nunca. Pero, bueno, vean el concierto, perdón, el video. Ahí platico un poquito de la parte de John Jett. Pero ya, hablando de los grupos que vinieron después de ellos, sí tengo algunos discos. Y vamos a empezar con esto. Poison. Poison es una banda que originalmente cuando yo supe de ella, cuando la conocí, no me llamó la atención absolutamente nada. Al contrario, la verdad fue un poco más como que de rechazo. No me gustaba su imagen, no me gustaba su música. Entonces, no sé, yo creo que habrá sido 1986, este disco que es su debut, estaba recién salido. Y sí me acuerdo, amigos, que, por lo menos uno, que le gustaba y cuando vi el cassette y escuché la música dije, no, gracias. Pero lo que me pasó con Poison fue que, ya más adelante, un par de años después, lo volví a escuchar. Y, bueno, ya un poco con la mente más abierta dije, vamos a ver qué será. Pero, bueno, vamos a ver este disco. Este es su disco debut. Esta es la portada. Es una edición original de aquella fecha, del 86. Esta es la banda. Con esta imagen de glam. Mucho maquillaje, mucho pelo. Y este, bueno, este disco tocan algunas canciones, perdón, en esta gira que están haciendo actualmente. Y, bueno, yo creo que aquí la más, este, de las más conocidas, al menos, de ellos sería, cual, Talk Dirty To Me. Y, bueno, hay otras, pero es parte de su set list actual. Y, bueno, ya escuchándolo años después, no me desagrada. Vaya, vamos a dejarlo ahí. Y este es el vinilo o acetato. También de Poison, este, el segundo disco que hicieron en su discografía, yo creo que fue cuando, en este disco, cuando ya los empecé a ver con mejores ojos, digamos así. Porque ya me gustó un poco más algunas canciones. Y, de hecho, de ese disco, que ese es el, bueno, el Open Up and Say Ah, si también tocan canciones en el concierto actual, igual, o en la gira actual, este, pues yo diría sus, de sus clásicas también, como Every Rose Has Its Thorn, que es una balada. Este, este, de hecho, incluso lo primero que, digamos, me empezó a atraer de ellos musicalmente fue la de Fallen Angel, que es una canción también, fue un sencillo, en, me acuerdo, vi el video también en MTV. Y, ah, como que me suena mejor, y fue cuando ya me empecé a llamar un poco más la atención. Entonces, bueno, esta es el, esta portada es la portada que, eh, supuestamente se censuró en aquel entonces. No sé, la veían muy fuerte, quizás por la lengua, lo que sea. Entonces, salió una portada alternativa, que es esta, es el cassette, donde vean que, eh, bueno, aquí se puede ver que taparon algunas partes de la portada. Pero, bueno, también tocan música de este disco en esa gira. Eh, después, eh, también, siguiendo con Poison, eh, yo creo que Poison es una de esas bandas que tienen una discografía muy pequeña, en mi opinión. Hasta donde yo sé, creo que tienen cinco discos en estudio, y de los cinco, el quinto, creo que son covers. Entonces, prácticamente, en mi opinión, eh, Poison tiene prácticamente tres discos que valen la pena para mí. Y, bueno, el tercero de ellos es este, Flesh and Blood. Que este ya es como del, debe ser del 91, creo, ya no es ni siquiera 80, es del 91. Y, bueno, este disco todavía, yo creo que tiene canciones que son buenas, y de hecho, y también tocan en esta gira actualmente. Eh, Ride the Wind es la que más me gusta, yo creo. Eh, pero también viene, por ejemplo, Something to Believe in. Entonces, bueno, Eh, Un Skinny Bob. Entonces, también, es un disco, yo creo que bueno, la verdad. Y, como digo, tocan de esas canciones, o de esas canciones en el concierto. O en la gira actual, vaya. Y ese es el acetato o vinilo. Entonces, bueno, Poison nada más tiene una hora para tocar. Eh, en la, digo, en el concierto que fui a ver, el, el que siguió fue Def Leppard, como acabé de comentar. Este, Def Leppard, eh, yo creo que para mucha gente de mi generación, los primeros discos fueron los, no quiero decir que los únicos buenos, pero sí los más fuertes, y ya después, creo que muchos, incluyéndome, perdimos interés de la banda, ya cuando empezaron a hacer discos en los noventas. Eh, bueno, pero, en el caso de, de, de lo que están tocando actualmente, este, prácticamente son discos, música de cinco discos. Eh, abren con, eh, tres canciones, me parece, o dos, de su disco actual, que se llama Diamond Star Hallows, o Hallows. Eh, este es un CD, este sí no lo tengo en vinil, y no creo que lo compre en vinil. Está muy caro, y no me, no me gustó tanto, la verdad. Las que tocan en el concierto están también, pero no me está gustando tanto, así que, este nada, lo puse a comprar en CD, porque el vinilo está muy caro, y la verdad no es para, no es para tanto. Este, y aparte de ahí me tocan ya, eh, canciones de sus discos clásicos. Eh, tocan, por ejemplo, de este álbum, que a mí, en lo personal es, pues yo diría que, de lo mejor que tienen, el High and Dry. Este, para mí, quizá sea, de acuerdo a mis gustos, su segundo mejor disco, o mi segundo favorito, vaya. Bueno, aquí tengo dos, dos copias, uno, una mexicana y una americana. Esta es la mexicana, con, eh, Poligrán Vértigo, y esta es la americana, con el sello Mercury. Este, y bueno, tocan, yo creo que las mejores de este disco, en mi opinión. Les voy a dar algunos, algunos nombres. Eh, tocan, por ejemplo, eh, You Got Me Running, tocan Bringing on the Heartbreak, tocan, ¿qué más? Este, una, eh, que no sé si ustedes están viendo la serie de Cobra Kai, pero en el último episodio de la última temporada, la que terminó el año pasado, bueno, la del año pasado, este, cierran con esa canción, que se llama Switch, eh, ¿cuál es el nombre completo? O, ya se los digo, perdón. Switch 625, que es una canción instrumental, y tal, y con esa cerraron la temporada de Cobra Kai, y la verdad es que es impresionante como una canción, bueno, al menos, a mí que me gusta tanto, te hace sentir como que el cierre de la serie es espectacular, ¿no? Pero bueno, ese es el High and Dry. Y también tocan música de este disco, que en mi opinión es su mejor disco, fue con el que los conocí precisamente en el 83, y me refiero a, este, al Piromedia. También aquí tengo dos versiones, este, la americana, que está con Mercury, y la mexicana. De hecho, esta es mi copia que tengo desde aquel entonces. Yo cuando salió este disco, eh, la verdad, quedé impresionado. Yo pensaba que The Flipard iba a ser de mis bandas favoritas de toda la vida. Y este, y sí sigue siendo de las que más me gustan, pero bueno, ya hubo cambios en su estilo y sonido. No creo que se hayan mantenido en el concepto que las tenía, o que los tenía, perdón, cuando conocí este disco. Y bueno, aquí tocan las básicas, ¿no? Eh, Photograph, Rock of Ages, este, Fooling. Entonces, bueno, tocan muchas de este. Es el mejor disco, en mi opinión. Eh, también tocan unas del Styria. Que, el Styria, este, es un disco muy bueno también. Eh, aquí lo que sucedió, yo creo, eh, bueno, en mi caso, y yo soy seguro que le pasó varios, es que el Piromedia es del 83, este es del 87. Y como sabemos, en el Inter, y de hecho fue parte del retraso para sacar este disco, es que el baterista Rick Allen tuvo un accidente, pierde el brazo, eh, bueno, un brazo, y este, entonces, eso también le agrega más tiempo a un retraso que ya estaba, de hecho, teniendo el disco. Entonces, son cuatro años. Eh, en mi caso, cuando salió este, yo ya estaba hasta desconectado. Ya, ya no sabía qué estaba pasando con The Flipper. Sabía que había Rick Allen perdido el brazo. Incluso me acuerdo leyéndolo, todo eso en las revistas de la época, tipo Conecte, en México. Eh, pero bueno, sacan el disco, y, pues, es un exitazo. O sea, vienen aquí, no sé cuántos sencillos. Eh, yo recuerdo viendo algunas de esas canciones, eh, por ejemplo, en videos en MTV, y la cantidad fue, bueno, por ejemplo, fueron Animal, Hysteria, con más Rocket, Women, fue este, con la otra, eh, Love Bites, este, Armageddon, obviamente, perdón, obviamente, este, con la otra, bueno, Pour Some Sugar On Me, que yo creo que se me está olvidando porque no me gusta, no me gusta, pero no tanto. Entonces, bueno, sacan este, que es un mega éxito, ¿no? Eh, Multiplatino, y, bueno, logran todo lo que se puede con este disco. Eh, y, bueno, como decía, para mí cuando salió este, además de que ya me habías conectado un poco con la banda, eh, ya cuando lo escuché, ya era otro sonido, ya no era, ya no era lo mismo que conocía de, de Fleppard. Y, pues, repito, o sea, es un disco bueno, este, el más conocido, quizás, de ellos, el más exitoso comercialmente, el de mejores ventas, pero yo creo que para los fans que los conocíamos antes de esto, no, no alcanzó lo que ya habían hecho con el Piromenia. Bueno, es eso, quizás un poco más de mi opinión, ¿no? Pero bueno, tocan aquí varias canciones en ese concierto. Eh, curiosamente, en ese concierto no toca nada del disco de, um, Adrenalize, que es el primer disco ya sin Steve Clark, porque como ustedes saben, Steve Clark, fallece en 1991, creo, eh, tenía problemas también de adicciones y otras cosas, bueno, fallece desafortunadamente, eh, ya después lo reemplazó Vivian Campbell, que Vivian Campbell venía de, haber empezado, digamos, ya a nivel profesional, con Dio, después de Dio se fue con, White Snake, muy brevemente, y entonces ya luego se va con, con Def Leppard, pero, eh, Vivian Campbell ni siquiera tocó en el Adrenalize, pero bueno, eso ya se me lo han dado de la historia, el caso es que no toca nada de eso, vamos a seguirle, si no se va a alargar mucho, eh, pero si tocan, por ejemplo, de estos dos, que estos dos ya son de los años noventas, eh, por ejemplo, aquí tocan, si no me equivoco, Two Steps Behind, este, este disco sí me gusta mucho, la verdad, el retroactive, son covers, son canciones que estaban, hasta hace momento, inéditas, este está bueno, y tocan también una de este disco, del, del, este, Euphoria, que ya no me acuerdo cuál es, pero bueno, este, Promises, de hecho, entonces, eh, muy bien, pero bueno, ya no quiero decir más, para que vayan a ver el concierto, perdón, el video del otro canal, este, entonces ya, termina Def Leppard, y entra, eh, Motley Crue, Motley Crue, es una banda que a mí me gustó mucho, 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 cuando la conocí, la conocí, los conocí con el, eh, Shout of the Devil, que habrá sido, 1984, finales de 83, este, entonces, eh, en ese momento, se volvió una banda para mí, que era de lo mejor que había escuchado, eh, pero bueno, vamos a, vamos a hablar de los discos, más que de la historia, y, bueno, tocar en el concierto, música de este disco, del Too Fast For Love, que este disco me gusta mucho también, eh, este, también aquí es un disco mexicano, esa es una serie de discos, que sacó, Electra, en México, que le llamaban, la serie Rocker, que, creo que ya había dicho algo en otro video, de las series que sacaban en México, que, le, lo imprimían en la portada, en vez de que fuera la etiqueta, y que yo recuerdo en aquel entonces, como, como, no me gustaba ver esto, porque, para mí, echaban a perder la portada, pero bueno, tocan música de este, el, el vinil, perdón, y este, y también tocan música, obviamente, del que, para mí, para mí, es su mejor disco, me refiero a este, al, Shout at the Devil, también, versión mexicana, de la serie Rocker, este, este disco, en opinión, muy personal, no tiene una canción mala, incluyendo el cover de, que viene aquí, que es Helter Skelter, que es de The Beatles, incluyendo eso, todo, todo, todo es bueno, para mí, pero bueno, es una versión mexicana, esta es una versión americana, reciente, no es, no es de la época, de cuando salió, es reciente, y este es un picture disc, que salió en México, aparentemente, nada más, y lo voy a sacar de aquí, porque creo que la funda, está muy sucia, que este picture disc, como en general, todos los picture discs, no tienen el mejor audio, o el mejor sonido, pero, en su momento, lo compré, y este, me da gusto que lo compré, y me lo quedé, porque ya es muy difícil de conseguir, y, su precio es, es alto en, si lo quieres conseguir en discos, en eBay, es alto el precio, pero bueno, es una pieza de colección, finalmente, y este, y bueno, ese es el, Shout at the Devil, que, como digo, tocan, pues las básicas, no, la misma, Shout at the Devil, este, Luxe that Kill, que más tocan de este, pues tocan varias, en el caso, ese es el, el disco de Shout at the Devil, bueno, y también tocan discos de este, que en algún video, que ya subí, dije que es la mayor decepción, que yo he tenido de un disco, del Theater of Pain, tiene un par de canciones, obviamente, yo creo que ya saben, las básicas de este disco, Smoke in the Boys Room, y, ¿cuál es la otra? este, Home Sweet Home, las tocan, esa es una versión, reciente de Estados Unidos, y también vienen, o tocan en ese concierto, canciones de este disco, que, es un disco también, con diferentes opiniones, hay gente que, yo he escuchado, que dicen que fue el regreso, de Motley Crue, después del, desastroso, Theater of Pain, y hay gente que también dice, que este disco es malo, y me refiero a este, al Girls, 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 este, es una versión, original, americana, de esa época, de 1987, y esta es una versión, ya más reciente, este, a mí este sí me gustó, porque vienen, es un disco como que, lo voy a decir así, como medio bueno, porque trae, la mitad de las canciones, muy buenas, y la otra mitad, no tanto, pero por ejemplo, trae este, Girls, Girls, trae Wild Side, este, pero por ejemplo, aquí viene una canción, que yo diría, que es el ejemplo clásico, de lo que es una canción, de relleno, trae una versión en vivo, de Jail House Rock, de Liz Presley, que la verdad, yo no entiendo, por qué la pusieron, yo creo que ya no sabían, qué poner, y la metieron, así que por eso yo digo, es una canción, para mi opinión, clásica, o típica, de un relleno, pero bueno, este es el Girls, Girls, también tocan de esto, y ahora es un dato extra, esta gira, fue lo primero, que yo vi, de un concierto, al primer concierto, mejor dicho, que fui, este, en aquella época, fui en 1987, tuve la oportunidad, de verlos, en El Paso, Texas, ellos cerraron, y abrió para ellos, White Snake, cuando estaban, acaban de lanzar, su disco, el, el super exitoso, 1987, que también le llaman, o White Snake, también se llama el disco, entonces fue la primera vez, que los vi, y la primera vez, que fui a un concierto, de una banda de ese tipo, entonces, es especial para mi, bueno, ya, casi para terminar, este, también tocan, música de este disco, parece ser, que es el disco, más, perdón, más exitoso, en cuanto a ventas, de la banda, el Dr. Fieldwood, a mi, me gusta, pero no me encanta, me gusta mucho, Dr. Fieldwood, la canción, obviamente, me gusta mucho, Kickstar My Heart, pero, de allá afuera, son, para mi opinión, muchas canciones, muy comerciales, este, no es malo, pero no me, no me llena, tanto, es una versión, reciente, este, este disco, creo que es del 89, debe ser, y este, está producido, de hecho, por Bob Rock, que, para quien sabe, Bob Rock, fue el mismo, que produjo, años después, el, disco negro, de Metallica, pero bueno, este, el caso es de que, también tocan muchas canciones, de este disco, y ha que ha sido así, para terminar, para quien sabe la historia, saben que, ya, este fue el último álbum, de la primera fase, de Vince Neil, con la banda, este, sacaron unos, recopilaciones, este es uno de ellos, se llama, Decadence, que son sus canciones, del 81 al 91, y lo enseño, porque, aquí vienen dos canciones, que hasta ese momento, eran inéditas, y que de hecho, también están incluidas, en su gira actual, uno de ellos, es, Primal Scream, que esa sí me gusta mucho, también viene un cover, aquí que se llama, Anarchy in the UK, que me parece que es de Sex Pistols, y este, y se puede decir, que aquí acaba ya, una primera fase, de Monty Crew, sale Vince Neil, de hecho lo corre, y este, y bueno, entra John Corabi, John Corabi hace un disco, que a mí se me hace bueno, ese disco de John Corabi, tiene un sonido diferente, incluso, hasta cierto punto, medio gronchero, yo creo, por la época, este, a los fans no les gusta, desafortunadamente, no dura John Corabi, lo corre, y regresa a Vince Neil, sacan varios discos, que son, la verdad, para el olvido, sinceramente, y bueno, este es el último disco, que hace, se llama, Saints of Los Angeles, y de hecho, esa canción, Saints of Los Angeles, la tocan actualmente, en su gira, que está en la llave, y bueno, perdón, creo que me extendí mucho, era difícil mantenerlo corto, porque son, muchos discos, este, vayan y por favor, vean ese video, se los recomiendo, y bueno, esta es música, que se está escuchando, en esta gira, del Stadium Tour 2022, es una gira, la verdad, de estas bandas, que, yo lo que sí, les puedo adelantar, y no estoy dando los spoilers, del otro video, del otro programa, del otro canal, es que es como, hasta cierto punto, una gira, de este, de nostalgia, para mucha gente, pero bueno, ojalá a él se haya gustado, y saludos.